Ya sabemos para quién es esta canción, ¿no? Claro. Como agua fresca de un río, llegaste a mí Como un suave rocío que besa tu boca color carmesí Me inundaron tus labios y me sentí morir Roja hijo mi mara, no quiero que pasen las noches sin ti Roja hijo mi mara, no quiero que pasen las noches sin ti Quiero llevarte conmigo porque tengo un sitio muy dentro de mí Tiene justo tus gomas y es lo que deseo mi puñata ahí No olvides nunca que fuiste, es el momento exacto donde reviví Quiero quedarme en tu magia y actuar con el que coge el guaraní Tu mirada tan feliz me estremeció Olvidé mis heridas junto así en tu corazón Ese instante fue eterno, pero terminó Dejo mi alma en tus manos y al cambio me entregas un poco de amor Dejo mi alma en tus manos y al cambio me entregas un poco de amor Quiero llevarte conmigo porque tengo un sitio muy dentro de mí Tiene justo tus gomas y es lo que deseo mi puñata ahí No olvides nunca que fuiste, es el momento exacto donde reviví Y lo quedarme en tu magia y actuar con el que muestra el guaraní No olvides nunca que fuiste, es el momento exacto donde reviví Quiero quedarme en tu magia y actuar con el que muestra el guaraní ¡Gracias por ver el video!